La reconocida youtuber mexicana, Marían Castrejón Castañeda, mejor conocida en el mundo de internet como la feliz noticia de su embarazo estuvo acompañada de una tierna. Voy a ser mamá de el inmenso mar que ahora se forma dentro de mí. ¿Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo? Fue parte del mensaje que acompañó Post. Por medio de su canal de YouTube, Yuya también compartió con sus más de 24,6 millones de seguidores, este vídeo lo hago con muchísimo cariño, para mi amado Mar, han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes, expresa la joven en la descripción de su vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!